En este tutorial, crearemos un techo curvo sin necesidad de la herramienta estructura compleja en Archica. Desde una elevación comenzamos dibujando el contorno del techo utilizando la herramienta Spline, y luego ajustamos la forma moviendo los puntos para corregir cualquier aspecto que no nos satisfaga. Copiamos y pegamos la línea realizada en una vista 2D. Si bien es posible dar un grosor mediante el uso de la herramienta de muro y la barra mágica, debemos tener en cuenta que esto puede resultar en la generación de líneas redundantes en una representación. Optaremos por utilizar la herramienta de forjado. Crearemos el contorno que definirá la forma de nuestro forjado, lo cual nos permitirá obtener un diseño más detallado y adaptado a nuestras necesidades arquitectónicas. Una vez que hayamos finalizado la creación del contorno, nos dirigiremos a la herramienta de forjado, y al presionar la tecla de espacio, activaremos la función de la barra mágica. Esta acción nos proporcionará que se adapte al contorno ya dibujado. En el cuadro de información colocaremos el largo que queremos que tenga para poder moverlo usaremos la opción Convertir selección en formas. Una vez en la vista 3D, seleccionamos el objeto deseado y accedemos a la opción Girar. A continuación, posicionamos el objeto en una de sus caras y lo rotamos 90 grados. Este paso nos permite ajustar la orientación del objeto según las necesidades del diseño. Pesamos al piso donde trabajamos y corrijamos de ser necesario el piso al que lo corresponde. Una vez que hemos posicionado el objeto en el piso, procedemos a realizar ajustes para asegurarnos de que se encuentre en su lugar correspondiente. Según sea necesario para alinearlo correctamente con el entorno circundante. Regresamos al alzado donde dibujamos la línea y la posicionamos en su lugar correspondiente. Si accidentalmente se nos ha quedado invertida, procedemos a girarla para corregir su orientación. Corregimos la altura, a la que queremos que esté. Recortamos los muros para adaptar su forma al contorno del techo utilizando la opción de operación de elementos sólidos. Este proceso nos permite ajustar los muros. ¡Gracias!